Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Volver a invadir. Cierto es. Y con Anulsi me lo roba. Bueno. Ha pillado bits. A ver, no me iba a hacer el blue, iba a ir a buscarlo y tal. Es mejor que no tengamos buffo ninguno de los dos. Me acabo de inventar, ¿eh? Pero si voy a tener el blue. Ese es santo, ¿o qué? Sin comentarios. Bueno, no me tendría que haber vacado aquí ya. Ha sido por reírme. ¿Qué acaba de pasar? Lo que acaba de pasar es que Tyr en duel está mucho más roto que antes. Piensa que ahora matas prácticamente de un combo. ¿Te ha dado tiempo? Ah, no. Digo, ¿qué cojones? Bueno, le gastamos las bits. Matamos otra vez. Bastante lamentable, la verdad. ¿Tenía bits de antes? A ver, tampoco le iba a salir muy bien usarlo, me refiero. Bueno, a ver, en verdad sí. Hubiera saltado fuera y se ahorraba todo, pero... Por lo que sea, no estamos carburando. Y otro FK. Muy bien, tío. Te estás luciendo, bicha. Ah, no, mira. Se había ido a hacer el blue. Bueno. A ver, con Anur tiene mucho más posibilidad de ganar... A un Tyr que confrella a un Evo, así que... Este no era pro de Switch. ¿Qué dice yo? ¿Quién coño es pro de Switch? ¿Qué significa ir? Bueno. Llevamos otra kill. Vamos a pillar ya Breathplay al 2. Está a 10% de cooldown, ¿no? Sí. Ok. A ver, me voy a pasar de cooldown con el Idras, pero bueno, tampoco me importa mucho. Igualmente me voy a hacer primero el Serrated. Y luego me hago el Idras. Pero con esta... Bueno, a ver, me podría hacer el Regrowth en vez del Breathplay. Y luego me hago el Idras. Voy a hacerme eso. Esa build me da mucho early. Y me gusta... La estoy probando a ver qué tal. Bien. 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 Posiblemente la serie que menos tienes que pensar. A ver, he perdido un game. He perdido un game. Lo que pasa que... Sí. O sea, pensar menos uno. El pick... El pick que me apetezca jugar y ya, tío. Menos mal. Ya no tengo que jugar críticos ni pollas. ¿Qué cojones? ¿Por qué no he derrapado? ¿Por el muro? ¿Por qué no he derrapado? Coch. Bueno, le hemos gastado las vís otra vez. Buen intento. Salta, salta, ven. ¿Este no se muere con los minions? No, no. ¿Esto es MP5? No. Joder. Esto sí, ¿no? ¿Hola? Sí, eso sí. Bueno. Bien. ¿Esto da también o no? No. No da maná normal ella. ¿Qué hice, tez? ¿Qué hice, burren? ¿Tienes anuncios? Lo siento, loquete. Luego en Kik no tenemos anuncios. Así que ya sabes. Muy bien. Supongo que puedo tirar la torre aquí. No me gusta tanto el regrowth porque tiene menos approach que el breath late. Pero bueno, tampoco son tan... O sea, tampoco es mucha diferencia, ¿no? Ah, ¿han puesto las mismas? Bueno, pero está... Menos cool aún. Esto da más... Bastante más... Ah, no, no. Da mismo maná. HP5. Bueno. No sé... Estaba pensando en la build de Conquest en vez de hacerme breath play y hacerme un regrowth, la verdad. Y después de hacerme un regrowth... Claro, sería no hacerme la capa. Sería no hacerme la capa... Y hacerme un regrowth... Con el gladi. Porque el gladi da bastante vida. Pero es que me gusta mucho la capa, tío. No sé si... Quiero no tenerla. Pero puede ser que sea bastante mejor el regrowth. Ahora queda las mismas prots. No estoy seguro. ¿Y regrowth con capa y genjis? Puede ser una opción, sí. A ver... Bluestone, regrowth... Capa, genjis, relic, dagger... Y de último un binding o un espectral. Luego las vamos a probar. A ver que... A ver que se cuece. Me encantan estos saltos de mierda, la verdad. Bueno. Sí, luego la probaremos. Luego la probaremos. A ver que se cuece. Bueno, bien. Tiramos el fénix. Qué útil el fire. Simplemente para que no me lo hiciera yo. Pero bueno. Vamos a... Oye. Ah, coño, que no lo puedo pillar. Me cago en... Bueno, voy a pillarme el serrated. Hércules como está en el meta actual de Conquest. Es que no te puedes hacer el frogbound ya. Entonces se tiene que hacer breastplate, regrowth, supongo. O sea, bluestone, regrowth. No breastplate, regrowth, perdón. Buah, me está dando un palo. Pensaba en una build de Hércules. Luego supongo que la haré. Pero a lo mejor con Hércules te puedes hacer... No te haces el redstone. Evidentemente no es nada bueno con Hércules. Pero... A lo mejor con Hércules te haces el... El headward. Sería cuestión de verlo y ya. Ya sale las beats Ah, vale, no Bueno, a ver si me quedé chaseado Joder Un Forge Ayúga fatal Voy a pillarme el Domi porque no le quito una puta mierda La verdad Puto Re... Puto Overserker, eh No le he quitado nada, tío Es que estuve pensando Buir y no sabía qué hacer A ver El Blueston Rosa con Tyr a mí me gustó Bastante, la verdad Con Hércules Es que no veo que sea Nada útil porque es muy complicado Cargarlo Porque no tiene poco cooldown en las habilidades Entre comillas, rollo como el 1 con Osiris Por ejemplo Pero es que tampoco tienes Una... A ver, sí La ulti le puede dar más de uno Pero es que... Me refiero Raro, ¿no? Hacerte Red Zone con Hércules Yo creo que Blueston Infinitamente mejor Aunque bueno Podrías ni hacértelo, supongo Pero bueno Eso sería cuestión de mirarlo ya No es que no estoy seguro, tío Bueno, vamos a hacernos el Fire Este tío No sé dónde carajo está No sé si está haciendo el Blue o qué Pero bueno Supongo que sí Fuck Bueno Me he gastado un Blink valioso Para nada Absolutamente Pero bueno Vamos a pillar ya Full Dummy Y no me había pillado La he visto todavía Pero debería pillármelas ya Porque es bastante molesto El slow y demás El hacha con Hércules Sí, a ver Podrías no hacerte el Blueston Lo que pasa que es que Pierden mucho farmeo, creo A mí me gusta hacerme el Blueston Con el... Con algo defensivo Y luego pillarme el... La Golden La mierda esta La Shard Golden ¿Vale? Me... Antes sí me hacía el hacha Fropa O Sigil Fropa Pero... Ahora ya no Con el cambio Horrífic Bueno Voy a pillarme las bichas ahora Y voy a mejorarme esto Supongo Y a ver si voy a financiar De una puta vez Que me quiero ir de este game Ya, tío Este tío es todo pesado Tengo 21 años Y me sigue dando calvo Opinión Bienvenido, tío Este es el game de sprint Nah Bueno, a ver Supongo que sí Podrías hacerte un sprint Voy a esperar a la wave Y ahora volteo Supongo que tengo mucha prisa Bueno, puedo blinkar Y ya, supongo ¿Qué pique stop es la solo? Supongo que Osiris está muy bien Mulan dice a la gente Que está muy bien Pero Yo no me desfiaría de nadie Que jugase Mulan Y dice que va bien La verdad Es que Como que no me apetece Ni jugarlas Si no has iniciado ya Es porque estaba lo que estaba Ya, estaba pensando en otras cosas Perdón Y ya, estaba pensando en otras cosas 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 Gracias.